me lazo hasta allá, hasta la perla del desierto allá en Caborca, con nuestro colaborador Rafael León Pineda, colega, sobre la situación que se vive allá en Caborca, le daba pie sobre esto, este ataque armado en contra de por lo menos tres personas que fallecieron, se daba a pie de esta última persona que no resistió, un menor de cuatro años y su papá, que fueron velados ayer y que se llevaron hasta allá, hasta las instalaciones, hasta la sede pues del ayuntamiento de Caborca. Rafa, buenos días. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Quisito de saludarte, Rafa, tremenda la situación, oye, ha indignado este caso y no es que los demás no indignen, pero de verdad se ha robado la tranquilidad a la a la región esta de Caborca, esta zona del estado. Así es, vaya que ha llamado la atención esta situación y bueno, se ha difundido pues el hashtag. Con los niños no, porque vaya, son personas, criaturas totalmente inocentes, ajenas a las actividades y intereses de los grupos criminales. Y vaya lamentable situación la que vivió esta familia el pasábado el lunes por la madrugada, cuando fueron agredidos a balazos por sujetos fuertemente armados, en donde remitieron a cuidos contra los abordantes de un automóvil sedán, que era donde viajaba esta familia, a los cuales ya han fallecido tres personas, tres de los cinco abordantes que viajaban en ese automóvil. En el primer evento, en el primer momento pues de la agresión, falleció este menor de cuatro años y su joven padre de veintitrés años de edad, le dieron por nombre Armando Carrillo Uribe de veintitrés, y este pequeño de nombre, Tadeo Bernabé, de cuatro años de edad, ellos murieron prácticamente de manera estentada y cuando fueron agredidos. ¿En el automóvil, Rafa, murieron ellos? Ellos ya llegaron al hospital ya sin vida, a pesar de que por donde fue la agresión, estaban a escasos unos ochocientos metros más o menos del hospital, de ellos se trasladaron por los otros medios, este, al nosocomio, pero cuando llegan, pues obviamente ya no presentan el signo. ¿Y el que falleció ayer, Rafa, que era de la, de la víctima, de las dos víctimas? Pues era el conductor, amigo, compañero, Felipe Castaño, es una de las víctimas que falleció lunes por la noche, él era el conductor del automóvil, ellos provenían de una fiesta, Karina, y ya se iban de regreso a su casa, cuando fueron agredidos a tiros. De esta situación, los abordantes de este auto, pues todavía quedan debatiéndose por la vida y la muerte, dos mujeres, dos jovencitas, una jovencita de diecinueve años y otra de veinte. ¿La mamá también ahorita está herida? No, la mamá no se encontraba ahí en el auto, no me apoyó, su mamá está embarazada, este, y no fue a esa fiesta precisamente, y fue, fue los demás o sea, ella no fue. ¿La viuda está embarazada? Está embarazada. Híjole, tremendo, ¿eh? O sea, qué bendición, digo, pero imagínate, embarazada, esta, veíamos y escuchábamos, me arrebataron a mi familia y no es justo, dice Guadalupe, viuda, madre de este menor, quien también perdió la vida. Así es, y por qué a su hijo, era la pregunta, se hacía justo a yer, pues un homenaje apóstomo a este menor y a este joven, ya que te comento que fueron llevados los cuerpos, fueron llevados al Palacio Municipal, porque este joven padre era empleado de servicios públicos municipales. Vale. Era de los empleados de los recolectores de basura, y pues bueno, por ese motivo fue que, pues, los demás compañeros decidieron rendirle un homenaje, llevarlo unos minutos, justo a lo que es la esclanada del Palacio Municipal aquí en Caborca, fue donde estuvieron las autoridades y posaron para la foto. Una foto que vaya, causó indignación, sobre todo el repudio en redes sociales, una vez que se difundieron estas imágenes, porque cómo es posible, o qué tendrá que esperar las autoridades para actuar, cuántas víctimas inocentes se necesitan, para entonces sí poner mano dura y frenar esta ola de violencia, que no es de este fin de semana. Esto no, no inició el fin de semana, esto ya tenemos en varias semanas viviendo en zozobra, en esa equidumbre, balaceras, a todas horas, ¿no? Lo mismo puede ser en el día que en la noche, lo mismo puede ser en un centro comercial que en despoblado, no sabemos en dónde, no sabemos en más, prácticamente salimos a la calle a trabajar en un volado. A ver. Porque no sabemos para qué lado va a caer la moneda, si quién va a ser el próximo, si voy a ser yo, si vas a ser tú, o quién va a ser. A ver, Rosa. Son muy lamentables. Imagínese que usted va saliendo de una fiesta, era día, pues, ya sueto el lunes, esto fue, bueno, del domingo para el lunes, fue el lunes en la madrugada, ¿verdad? El domingo fue, era día inhábil, pues, para muchos el día lunes. Tú te vas de fiesta, vas, no sé si de regreso a tu casa, yo entiendo y comprendí esta nota que habían ido un hecho anterior o previo, ¿cómo es que confunden con este automóvil? Supuestamente, pues, pensaron que los iban siguiendo, ¿qué pasó, Rafa? Mira, lo que pasó es lo siguiente, los delincuentes van y agreden a balazos a dos personas. En un domicilio. En un domicilio ubicado por la avenida Prenta, ustedes cuatro y cinco. Sí. Un domicilio que fungía como aguaje. Uh-huh. Esto era un secreto a voces de todas las autoridades, puesto que pagaba una anuencia, una cuota bastante considerable para operar a de todas horas, a pesar de las restricciones de la venta de alcohol, este seguía operando. Ok. Seguía operando los trescientos sete cinco días del año. Es un domicilio que todos los mundo sabe que ahí se vendía, que a la hora que tú querías cerveza, ahí podías ir en pleno centro de la ciudad. Uh-huh. Ahí iban y te sorprendían. Matan a la a las personas del aguaje. Matan a las personas de este aguaje. Las matan, este, inmediatamente. Huyen. Salen, salen huyendo los delincuentes, toman por bueno, salen huyendo de ahí del lugar, y al parecer, como ven que vienen dos vehículos, y convienen varias personas, que eran estas dos familias que viajaban en los vehículos que ya provenían de la fiesta, y ya ellos se retiraban por por la avenida Sonora, creen los delincuentes que van a. Tras ellos. Confrontarlos. Uh-huh. Entonces, cuando se topan y pasan por un lado, únicamente accionan las armas. Sin. Sin. Sin saber más. Sin saber más, y es cuando lesionan precisamente a esta familia. Caray, caray. Eh, hablábamos. Una respuesta de a a tal agresión, pues obviamente siguieron entendiendo su su huida, y bueno, ya ellos, cuando sus familiares que se hubieron heridos, pues se traerán rápido, lo más rápido posible al hospital general, en donde, nuevamente, como te comento, estos ya llegaron sin signos de vida, lo que era el este joven Armando Carrillo Uribe. Uh-huh. Y su menor hijo, eh, eh, Tadeo Bernabé, de cuatro años. ¿Sabes que lo que me extraña? No, yo no sé si tú, yo no recibí ningún boletín de la Fiscalía General de Justicia del Estado. También me han estado preguntando, y el secretario, yo digo, ¿hay secretario de seguridad pública? La verdad es que nos lo preguntamos, ¿no? Porque de verdad, ayer platicaba yo con el representante del observatorio, sonora por la seguridad, eh, la, la, la violencia en este sector ha aumentado de acuerdo a los datos que tienen de enero a septiembre, dos ciento ocho por ciento el número de violencia de acuerdo a los homicidios dolosos o las carpetas de investigación, que son setenta y uno alrededor, y muertes de menores del dos mil quince a la fecha nos daban la cifra noventa y dos menores, pero en este año de octubre a septiembre, que este pequeño no entra en la estadística, ¿eh? De septiembre, de enero a septiembre, veintinueve niños asesinados en el estado de Sonora. Y ya escuchábamos al alcalde también, eh, tú, Rafa. El alcalde reconoce su ineficacia, reconoce que no se está haciendo, que no se está actuando como debe en los tres órdenes del gobierno. Uh-huh. ¿No? Sin importar de qué partido sea, porque es partido molinista, es el partido, es molinista. Pero aquí dejando a un lado los flores de los partidos, aquí es una autoridad que está hablando que tienes que ver por tu pueblo. Aquí inclusive el propio comisario de seguridad pública nunca ha dado la cara, no se le conoce, nunca lo encuentras. Para empezar, ni si quieres de aquí, de Cabor, que es una persona que ni siquiera le interesa la propia seguridad de los Cabor. Habría que cambiar los mandos. Desde ahí hay, desde ahí empezamos mal con esta actual administración. Y qué decir, de además de los reforzamientos que se dan, hace apenas una semana se ha reforzado con personal de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de la República, pero los delincuentes se mofan, inclusive publican en redes sociales, videos donde andan patrullando con sus armas, aquí en Cabor, inclusive dicen, aquí andamos patrullando, somos del cartel fulano de tal, y aquí andamos a la orden. Y la Guardia Nacional, me pregunto yo. Bien, gracias, bien, gracias. La Policía Estatal. Bien, gracias. La Policía Municipal. Brillan por su ausencia, Karina. Es que sabes que, Rafa, mira. No hay una autoridad y esto ya rebasó los límites, no sé qué estará esperando, qué estará esperando el secretario, la gobernadora, la fiscalía, para actuar mano dura, para poner la mano en el escritorio y decir, ya basta. Ya los teborqueses estamos hasta la madre, te lo digo así, porque como estoy hablando como ciudadano, hasta la madre de estar viviendo esta situación tan lamentable de que sabemos de que vamos a salir, pero no sabemos cómo vamos a volver. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil situación. Vamos a ver si también podemos hablar con el alcalde más adelante sobre esta situación. Ayer velaron a esta familia, ayer llevaron al ayuntamiento a este joven, a su hijo, a su pequeño hijo, y otra persona más esterida. Dos personas más están heridas, tres muertos en esta situación, en esta, cuando acribillan, pues, a estas dos, a estas familias, que son dos familias, o eran dos familias distintas, ¿verdad? Sí, son dos familias. Están en un solo auto, las cuales uno de ellos falleció el lunes por la tarde, cuando era intervenido ahí en Hermosillo, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, son dos familias que se anultan, que todo el conflicto está mente ajenas, pues, como te comento, las primeras víctimas, en este caso, son empleados de los tiravichis, como los conocemos, vaya. Sí, de los trabajadores, pues. Y el otro era un conserque de una escuela aquí en Caborca. Muy bien. Rafa, pues, la verdad, vamos a estar muy al pendiente de la situación, lamentamos lo que se está viviendo, no nada más en la zona de Caborca, la Hermosillo, no es la excepción, Cajemen, no es la excepción, San Luis, Río Colorado, no es la excepción, la zona de Guaymas, de Empalme, no es la excepción, y apenas quienes lo viven allá, personas que no pueden salir, personas que están con esta zozobra, son las que están viviendo, pues, realmente la situación, uno lo ve desde acá, y le parece complicado, quienes están adentro allá, es quienes realmente están sintiendo todo esto. Pero bueno, te mandamos un abrazo, Rafa, vamos a estar pendiente de la situación, muchísimas gracias, ánimo. Para servirte, Karina, que damos a tus órdenes, de buenos saludos a ti, a todo un pequeño. Gracias, Rafa. Rafael León Piñera, corresponsal.